¡Suscríbete al canal! ¿De qué forma le pagaban? No deja que nadie más lo vea. Es como ir a reírse en la cara. No tenía ninguna vergüenza en recibir la plata de ella. Vamos a lograr contactarnos con don Luis, el esposo de la señora que nos acaba de reír. ¿Habrá alguna posibilidad que a lo mejor le estén transfiriendo directamente a su suegro y ya no a su mujer? Mónica buscaba el divorcio de su marido, pero lo que no contó es que durante muchos años fue vígama. ¿Cómo terminará este divorcio? Muy buenas tardes. Se abre la sesión. Doña Mónica y don Guillermo. Bienvenidos ambos. Gracias. Muchas gracias. Es un placer estar acá. Igualmente. ¿Cuál es su caso? Se va a cambiar en gloria. Yo lo único que quiero es el divorcio. No quiero nada del caballero. ¿Divorcio? ¿Cuándo se casó? Con 40 años atrás. ¿Sí? Sí. ¿Y se separó cuándo? Como a los dos años. Ah, no duraron nada. Nada. ¿Y por qué tan poquito? Por... ¿No funcionó? No funcionó. ¿Y se habían visto en estos 40 años separados? No. ¿No? No. ¿Hoy lo vio después de 40 años? Sí. ¿Y lo reconoció cuando lo vio? ¿Cómo no lo va a reconocer a este diablo yo? Después de 40 años la gente cambia, ¿no? No, no ha cambiado nada. ¿Nada? ¿Hijos en común? La niña que está acá con nosotros no es de él, pero él la adoptó. Ya. ¿Me imagino mayor de edad? Sí. Sí. ¿Bienes en común? No. ¿Nada? No. Parece relativamente simple esto, entonces. Sí. ¿Y usted está de acuerdo en divorciarse? Sí, de una manera. ¿Por qué no lo habían hecho en 40 años? Es que yo por trabajo, yo siempre traje minería, ¿ya? Y contraté a abogados y nunca la encontraba en su casa por su trabajo. Perdón, eso es falso, porque yo manejo colectivo, ¿ya? 30 años manejando colectivo y él conocía la ruta donde yo pasaba. Entonces, ¿cómo no me iba a ubicarme? Pero es que el receptor va al domicilio, no va a la ruta a perseguirla por la ruta. No, pero si yo quiero ver a una persona, yo la busco por donde va a pasar. No, pues, el receptor judicial no. El receptor la busca en el domicilio. Exacto. O sea, usted en estos 40 años, que ella dice que son 40, usted intentó determinar este matrimonio por lo menos dos veces. ¿Y usted no? No. ¿Y por qué? Porque ahora sí y antes no. Porque, ¿para qué? 40 años perdida. Yo quiero ser libre ya, o sea... ¿Por eso? ¿Por qué no lo intentó antes? Ya llevamos con la ley de divorcio hartos años, más de 20 años. Porque... No quería hablar con él nomás, así de simple. ¿Estaba tan enojada? Sí. ¿Y por qué ese enojo? Por... Estupidez. Nos hacíamos vida juntos, ¿ya? Porque yo vivía en San Felipe, y él vivía en Saladillo, en su lugar de trabajo. Y yo, para poderlo ver, yo tenía que subir a Saladillo a verlo, ¿ya? Entonces, me cansó el cuento. O sea, prácticamente andaba yo detrás de él. Entonces, se agota, cansa. ¿Por qué hizo usted que no? Sí, así es. No, pero usted está diciéndome ahí que no, así, mudo. Es que no, el genio de nosotros nunca tú fuimos compatibles. Él me decía una cosa, yo decía otra, y le enojamos, peleamos, no nos peleamos, discutíamos. Entonces, a mí ya, pues ya me... Me murió eso. ¿Y la señora le pone una cara de enojar? Estoy bien. Pues lo mismo. ¿Qué pasa, nuestro psicólogo, Pamela Lagos? Se casaron ustedes, caballeros, en 1980. Correcto. 27 de junio de 1980. Pamela, tú hablaste con ambos. Sí. Ella todavía está muy enojada. A ver, es que acá hay harta más historia. 44 años atrás se casaron. 44 años atrás y ahora vienen a cerrar un ciclo largo. Y cuando hay cierre de ciclo, uno genera una suerte de búsqueda interior. Uno empieza a pensar y a revivir esto para ver cómo empezar de nuevo. Aunque sea cuarenta y tantos años después, esto marca. E incluso en cómo se conocieron o en las razones por las que se separaron, acá hay hartas diferencias. Más allá de genios, como dice don Guillermo, que eran incompatibles. Más allá de genios. De hecho, don Guillermo tiene el momento exacto en el que él se va de la casa y cuenta perfectamente qué pasó ahí, porque él decide salir de esa casa. ¿Qué pasó ahí, don Guillermo? No, no quiero agrandar las cosas. Yo lo único que quiero es que ella me dé el divorcio, porque ya no... Sí, yo lo estoy pidiendo. ¿Ah? Yo lo estoy pidiendo. Por eso, yo te lo doy, pues no hay problema. Pero ya no quiero revivir esa cosa del pasado, ¿eh? Yo quiero ahora vivir mi vida. Bueno, la digo siempre, pero... Ay, Maro, recuerdo verse parte de ambos, ¿ah? Porque ni uno ni el otro quieren... De parte de los dos. No, no, yo quiero ser que... Bueno, si ella me dé el divorcio, yo se lo he encantado. Lo único que quiero yo... Feliz, ya lo intentó dos veces. Sí. Y dos veces no tuve éxito. Hay malos recuerdos. Y esos malos recuerdos encubren el dolor de alguien. Acá hay una hija que no lo pasó nada de bien con esta separación. La hija que reconoce a don Guillermo, después de la separación queda bien a la deriva. De hecho, en el relato de ellos dos es bien distinto. Don Guillermo refiere que la hija crece con él hasta alrededor de los 12 años. La mamá dice que crece con ella hasta los 12 años. Y después de los 12, ¿qué pasó? Se crió con los papás de él. Porque yo, bueno, a él yo lo conozco de cabo de los chicos. Vivíamos en el mismo pueblo, ya. Y cuando yo tuve la niña, ya, él me ayudó mucho a mí con la niña. ¿Eran amigos? Sí, muy amigos. Y de ahí nació un... ¿El amor? ¿Se duró poco? No creo que haya sido un amor porque no habría durado tan poco. No tan poco, ¿no? Fue cuatro años. Poco, poco. Perdimos 44 años. ¿Se perdió? Yo creo que ella estaba enoja conmigo porque yo reíse mi vida. Yo tuve esa pareja, tuve mi hijo. Perdóname, no estoy ni ahí. No, pero una vez me llamaste por teléfono. No me dijiste que estabais picada conmigo porque ella tenía otra pareja. Mentira, lo que yo dije es que yo te había pedido plata, ¿ya? Ya. Y tú me dijiste que no. Y ahí yo te demandé por pensión. Sí. Que te la descontaron mientras trabajabas. Después ya te olvidaste de la pensión. Pero es que ¿a dónde trabajar si yo salí jubilado? Me sacaron del trabajo. Ya, pues entonces no saquís cosas que no hay que ver. No, pues yo estoy diciendo la verdad nomás. No quiero discutir. Lo único que quiero es que arreglamos esta cuestión así como... Como veníamos en el bus, como almorzamos juntos. Eso es lo que quiero yo. Si tú le pides el divorcio, yo te lo doy encantado. No hay nada que ver. Te lo doy encantado al divorcio, no hay problema. Yo acá a la señorita le dije ¿por qué yo quería el divorcio? Porque yo estoy enfermo. Porque tengo silicosis y la silicosis es de remedio. ¿Ya? Porque la he trabajado tantos años en la minería. Pero quiero dejarle lo que tengo, poco, que es nada que tengo, a mi hija y a mis hijos. No, porque con ella no conté nunca por esos 43 años que estoy cebrado de ella. Claro. Y hoy, estando casado, ella es heredera suya. Pero yo, lo único que le dije yo, que demos como amigo, si yo voy a ayudarle en decirte algo de mí, ahí estoy yo. Nunca voy a ir, ya te voy a ir, chao, no. Siempre le voy a ayudar, mientras que yo pueda. Eso. Ella sabe que yo soy muy buena persona. Entonces yo no... Fieres esa cara. Sin comentario. ¿Qué es tu hija? Sí, está demasiado enojada, doña Mónica, con... Sí. Y de hecho, doña Mónica refiere que la que genera todo esto es la hija. Cuando yo le pregunté ¿por qué ahora? ¿Por qué no hace un año? Usted me dijo que es su hija la que quiere hacer esos papeles. Sí, justamente por lo que él explicaba. De que a mi Dios no quiera le pasa algo. Ella no quiere compartir conmigo, ¿entiendes? Yo no estoy ni ahí. No me interesan las cosas de él, ¿ya? Yo he hecho toda mi vida sola, tranquila. No le pido nada a nadie. ¿Por qué voy a ir a gozar de algo que no me pertenece? O sea, ¿te está de acuerdo con lo que opina su hija? Sí. Al contrario, se lo agradezco por la preocupación de... de mi hija, ¿ya? ¿Por qué hace así? ¿Es su hija hasta donde yo sea o no? Sí. Pero no se llevan nada de bien. Tenemos a su hija como testigo de ambos. Está en el backstage. No sé si quiere entrar o quiere seguir desde ahí conversando con nosotros. Doña Caterin, buenas tardes. Buenas tardes. Su madre señaló recién que usted es la persona que le pidió que hiciera la gestión de divorciarse. ¿Es así? Sí, sí. Yo le pedí que le hiciera un favor a mi papá de firmarle el divorcio. Y las razones que señalas serían económicas. ¿Es así también? ¿Está correcto? Es una forma de agradecerle a mi papá el haberme recogido. ¿Cómo recogido? Él no es mi papá. ¿Biológico? No. ¿Pero si es su papá legal? Sí. Y... Don Guillermo dijo que mantenía relación con usted, que siempre ha mantenido algún contacto con usted. Sí. Para usted es su papá. Y él habla de usted como su hija también. Sí. ¿Y con la mamá no hay relación? Siempre he tratado de llevar una relación con ella, pero siempre terminamos peleando. ¿Y por qué? No sé. No es el mismo cariño que le tiene a mi otro hermano. ¿Usted quiso venir de testigo hoy para algo en especial? ¿Quiere decirle algo en especial a alguno de ellos? ¿Al papá? ¿A la mamá? La verdad... que hubiera preferido que... que nunca me hubieran recogido ni me hubieran tenido. Eso. Que nunca él se hubiera hecho cargo de mí y que ella tampoco me hubiera tenido. Porque siempre me he sentido sola. De hecho, hay una laguna ahí. De los 12 años en adelante, nunca supieron ellos de mí. Yo he salido sola adelante. Tengo una enfermedad grande. Tengo tres hijos. Y a mi hijo lo he criado prácticamente sola. Manejando colectivo. Trabajando de lo que sea. Pero... necesito que ellos dos sanen y que ella le dé el divorcio y estar tranquilo con los dos. Y ojalá que algún día mi mamá me pueda dar un abrazo y decirme que me quiere, porque nunca lo ha hecho. Nunca. Su papá está bien afectado con lo que escucha. ¿Sabía usted más o menos, don Guillermo, lo que pensaba su hija, lo que sentía su hija? Yo no sabía. ¿Así es la vida, vos? No. ¿No? La vida uno la construye cada vez que toma una decisión, cada vez que deja de hacer algo o hace algo. Uno va construyendo esa vida. Y mientras hay vida, está la posibilidad de arreglar las cosas, de corregir el camino, de crear lazos. Si lo que nos relata su hija le afecta, le duele, aún se tienen, aún están a tiempo. No, si yo a mi hija la amo, como si fuera mi verdadera hija, yo la amo. Con ella siempre conversamos, casi todos los días por teléfono, si yo no la puedo ver, todos los días hablamos por teléfono. Aunque sea cualquier cosa, yo la llamo o ella me llama a mí. Con usted tiene una relación. Con usted tiene una relación. Sí. Yo no voy a entrar en en detalles de lo difícil que fue para Katherine crecer en la cantidad de situaciones por las que tuvo que pasar. Pero en esa visión ella refiere una mamá que de alguna u otra manera genera daño que un papá que simplemente no estaba. Y en esa grandeza que a veces da la vida cuando uno es adulta, Katherine prefiere quedarse con el que no estuvo. Y perdona en gran parte no haber estado. por eso es que construye una relación con él. Pero a partir de los 20 años, entre los 12 y los 20 años, ella crece sola. Yo comparto un poco la apreciación de doña Katherine. Creo que hace menos daño la omisión. Sí. Quien no está que quien está al lado y te hace sentir esas distancias, esa soledad, esa despreocupación, esa falta de amor. Es mucho más dañino estar solo con alguien al lado que estar solo porque no está. Es mucho más doloroso, es más frustrante. Sin embargo, vuelvo a la grandeza de Katherine. Ella no quiebra relación por completo con su mamá. Cuando la señora Mónica estaba enferma, por ejemplo, ella está a su lado. Sí. Ella va. Sí. ¿Y por qué entonces usted tan indiferente a lo que su hija nos contaba? Porque don Guillermo se emocionó, se quebró cuando escuchó a su hija. A usted parecía que no la escuchara. Sí, me afecta. Me afecta porque ella sabe que ella me necesita y yo corro al lado de ella. Parece que no lo sabe. Pidió expresamente. Ojalá algún día usted le diga que la ama y ojalá algún día le dé un abrazo de amor. ¿Cuántas veces no le he dado abrazo? Parece que no. ¿Cuántas veces no estoy al lado de ella? ¿Ya? Ahora pregúntele el negocio que ella tiene. ¿Quién se lo levantó? No económicamente. Pero yo empecé a buscarle gente porque ella hace empanadas. Le busqué gente y todo. Ahora le piden hasta de 100 empanadas y eso no es ayudar, no es querer. Si yo no la quisiera, ¿qué me importa? ¿Ya? Pero estoy preocupada de ella. Cuando yo voy a su casa me sale con el chiste de que está embalando porque se va a cambiar. entonces si ella no quiere que yo vaya a su casa dígalo simplemente. ¿Ya? Sea buen entendedor pocas palabras. Y cada vez que yo voy a su casa ¿Ya? En la puerta me atiende. ¿Ya? Entonces, ¿por qué ella puede decir que yo no estoy con ella? Porque las veces que me necesita o que sé que está mal yo soy la primera en llegar al lado de ella. Al tiro. ¿Siente eso, doña Caterin, lo que está relatando su madre? ¿Usted está de acuerdo con eso o ha percibido esos gestos? De que tengo que agradecerle de que yo en estos momentos entre paréntesis estoy creciendo con un negocio de empanadas porque lamentablemente si usted me pregunta yo no tengo estudio no puedo trabajar a lo mejor puedo tener buena pinta todo lo que usted quiera pero con octavos años no me va a recibir nadie para un trabajo. Yo no estoy sacando en cara a Caterin. No estoy sacando en cara. Tú estás diciendo que yo no te apoyo, no te ayudo. No, yo lo que te estoy diciéndote es que tú nunca te hayas acercado al lado mío a decirme que me querí sin... Acuérdate que la... No, dejémoslo ahí mejor. No sigamos en la discusión. Pero siempre que nos hemos tratado de acercar siempre hay algún problema. Yo siempre he tenido la duda si tú me tienes me odiás por algo que te pasó o me odiás porque no sé... ¿Cómo te veo odiar si yo te tuve a ti? ¿Cómo te veo odiar? Eres tú la que te aparta ahí del lado mío y yo igual te busco, te busco, te busco. No sé. Ahora si tengo tanta culpa ¿por qué no le contás a la señora Carmen Gloria cuando me echaron de la Padre Hurtado que trabajábamos las dos juntas? Cuéntale eso, ¿ya? ¿Por qué te echaron? Porque tú hablaste que mi hijo andaba manejando el colectivo. ¿Y era mentira? No era verdad. Oye, te vi con mis ojos. ¿Ya? ¿Pero cómo hacías eso con tu nieto? Entonces no nos metamos estas cosas. Yo vengo a arreglar el problema con tu papá. Pero mira las cosas que estáis sacando. Imagínate. Tú así que yo hables. Tú así que yo hables. ¿Ya? Yo sabía que tú venías con la maldad para acá pero no importa lo que no importa. ¿Yo no venía con la maldad? Sí. No. No, yo no he sacado nada. Esto salió porque tiene que salir porque dieron los números de carnet. Que te lo explique la psicóloga yo en ningún momento he dicho nada. Déjalo ahí. No me interesa. Doña Cateri. ¿Qué hago lo que usted tenía que decir lo dijo y en la mejor forma? Sí, pero duele que ella piense que... Por supuesto, pero uno no es responsable de lo que de lo que otra persona pueda sentir. Por ejemplo, yo puedo decir algo. Si ella sacó lo de la padre Hurtado que me dolió mucho cuando a ella la corrieron porque ella habló de que mi hijo andaba manejando un colectivo porque yo también manejé años colectivo. Años manejé colectivo. Tengo tres hijos. De hecho, mis dos hijas tienen hijos. No tienen buen trabajo mi hijo, el de al medio. Gracias a manejar colectivo lo saqué. Tiene una profesión. Es ingeniero. pero yo le pregunto a ella si ella dice tanto quererme y tanto, tanto... ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando yo... Cuando yo estuve presa, ¿por qué? ¿Por qué nunca se preocuparon de mí? Ni mi papá ni ella. Mi papá dijo que él nunca había sabido. No creo que él nunca haya sabido porque fueron a la casa de mi abuela a decirle que yo había estado allá. El que yo me haya perdido de los 12 años hasta los 17 años que tuve a mi hija. Todo ese tiempo alguien supo qué es lo que yo hacía, dónde estaba, qué comía, dónde vivía. Yo creo que su testimonio es valioso para entender las razones del quiebre de esta relación, para entender la relación que tienen con usted y la decisión que toman ambos padres por razones muy similares de divorciarse. Que finalmente su padre es para tratar de cuidar lo que puede heredar a sus hijos considerándolo a usted como corresponde una hija y quizás de alguna forma compensar esta falta, esta desaparición o esta falta de responsabilidad que tuvo durante tantos años. ¿Es que él no es mi papá? Él, 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 yo, yo, quiero que entienda una cosa. Yo quería que ella le hiciera un favor. Pregúntele a ella. Yo le dije hagámosle un favor. Él no hizo un favor con ponerme un apellido. No sé si es un favor porque cuando uno toma una decisión de ese tipo tiene que entender las dimensiones y reconocer un hijo significa convertirse en padre de ese hijo con todo la responsabilidad más allá de que se iba junto, no. Es que tomar la decisión de reconocer a un hijo no tiene que ver con la pareja que uno tiene, tiene que ver con ese hijo y por lo tanto esa decisión es tan importante que la ley la hace irrevocable. Es para siempre y cuando uno lo hace tiene que asumir que se hace responsable de todos los derechos y de todas las obligaciones que implica. Crianza, pago de pensión de alimento, tomar decisiones, ese es responsable por ese niño y en su caso en su caso eso no ocurrió, lo tengo claro, no ocurrió y quizás por eso hoy día traten de compensarlo de esta manera y creo que todo el quiebre de la relación que usted tiene con su papá o su mamá, si bien no viene al caso para este divorcio, sí hace entender la decisión y el protagonismo que su intervención tiene en el divorcio de sus padres, pero creo que es algo que no vamos a resolver aquí en el espacio de tiempo que hay ni tampoco de esta forma, así que muchas gracias doña Caterin por su testimonio. Yo quiero agradecer a Caterin porque como dices tú ella no es parte de este divorcio sin embargo ella es la que sufrió las consecuencias de este divorcio y en eso quiero aclarar ella crece con los abuelos paternos hasta los 12 años se va después con la mamá pasa un par de meses y de ahí en adelante pasa en centros juveniles en hogares en muchos lugares que no debería vivir ningún adolescente durmiendo donde pudiera hasta que se reencuentra caminando en la calle un día con este papá y ahí empiezan a retomar la relación por eso que ella habla que entre los 12, 17, 18 años ninguno de estos dos papás se hizo cargo de ella y se entiende también la mirada que ella tiene al respecto porque para ella es súper determinante que no es el padre biológico entonces como que esperaba menos de él esperaba menos de él y cree que él y lo que tiene entendido lo que ella sabe es que él sabía menos que él supo que ella se fue con su mamá y que en gran parte de todo lo que ella estaba pasando no tenía conciencia sin embargo ella sabe que su mamá sí lo sabía ahora vamos a doña ese camino vamos por doña Mónica hay un dato que ustedes no han nombrado pero que yo lo tengo acá frente a mis ojos que no es menor es bastante relevante se lo voy a poner en la pizarra doña Mónica tiene dos matrimonios dos matrimonios primero celebración del matrimonio mil novecientos setenta fin segundo de matrimonio mil novecientos ochenta del primer matrimonio se divorció ¿cierto? sí el dos mil diecinueve entre mil novecientos ochenta y el dos mil diecinueve usted estaba en bigamia usted sabía que cuando se casó en mil novecientos ochenta se casó con una señora que ya estaba casada porque cuando algo realmente te gusta tienes un crotch y crotch te invita a disfrutar intensamente ya sea que tengas un crotch con el anime el baile o la música siempre puedes disfrutarlo intensamente junto al rico sabor naranja de una crotch que se casó conmigo porque yo ya tenía otra pareja yo vengo a arreglar el problema con tu papá pero mira las cosas que estáis sacando no es una falta no es simplemente un impedimento para contra el matrimonio es un delito usted sabía que cuando se casó en mil novecientos ochenta se casó con una señora que ya estaba casada yo sabía que estaba casada pero ella me dijo que se había separado legalmente se separó legalmente se divorció en dos mil diecinueve yo le creí yo le creí a ella pero después no seas mentiroso yo nunca te he dicho que estaba separada durante treinta y nueve años ella tuvo bigamia y la bigamia en Chile es un delito no es una falta no es simplemente un impedimento para contra el matrimonio es un delito lo sé usted lo sabía sí lo que la hace doblemente criticable entonces porque el caballero dice ella me dijo que estaba divorciada o yo pensé que estaba divorciada se parará él no tiene la obligación pero usted es la protagonista usted fue la que contrajo dos veces matrimonio usted fue la novia dos veces usted sí sabía y además sabía las consecuencias ¿por qué lo hizo? porque quería una estabilidad pensando que la iba a encontrar con él no es una buena razón para juntarse con alguien ni para casarse con alguien volviendo a doña Mónica entonces Pamela aquí hay un acto irrefutable que además ella declara confesión de parte revelador de prueba que conocía las consecuencias y el impedimento que tenía uno un enojo con alguien con el que ella acaba de declarar que solo tenía expectativas económicas y no amorosas que es lo que uno debiera pretender en el matrimonio un tercer acto respecto a la hija donde evidentemente hay un adulto que no se hace cargo de un niño que también es responsabilidad de ella sin embargo en todos los hechos que le afectan a ella tiene una actitud avasalladora de ella tener la razón e incluso agresiva con respecto a los otros un poco devaluadora también como es culpa de ellos que no la tengo y a eso quiero sumarle un punto más en su primer matrimonio tuvo una primera hija con quien no tiene relación entre el primer matrimonio y su segundo matrimonio con don Guillermo nace esta hija con la que acabamos de hablar con quien tiene una muy mala relación y hay un tercer hijo con quien tampoco tiene buena relación tres hijos con ninguno mantiene un vínculo con mi hijo si tengo relación y estable y amoroso refiere que sí que habla con su hijo pero también me dijo algo bien fuerte de lo no bueno que la relación estaba quebrada pero no por cosas de nosotros dos sino que la señora de él no no permite que hable conmigo inclusive ayer anduvimos juntos buscando un repuesto y todo y también ahí hay una relación difícil con la mayor ni siquiera sabe nada de ella entonces también tenemos una suerte de patrón en psicología hablamos de que la conducta pasada predice la conducta futura la señora Mónica es una persona que aprendió a vivir su vida sola le gusta vivir su vida sola le gusta dedicarse a ella y le gusta cómo vive su vida y en eso no hay espacio por eso es que no hay espacio para el perdón no hay espacio tampoco para la culpa para redimir y tratar de reparar que a lo mejor es lo que don Guillermo se está tratando de hacer y me preocupa sobre todo que haya una hija que lo esté buscando porque lo más probable es que no encuentre eso en esta mamá que no encuentre esas ganas de de reparar de reconstruir porque la señora Mónica aprendió a vivir su vida así le gusta vivirla así para y por ella para y por ella sin importar las consecuencias que eso pueda tener para los demás bueno doña Caterina es una mujer adulta y creo que tus consejos le pueden servir para evaluar analizar y tomar decisiones al respecto para Caterina uno siempre puede reconstruir un futuro sanando el pasado y para eso a veces hay que aprender a recoger los frutos que si llegan tenemos mucha una tendencia que me encanta ese término que tendemos a pedirle peras al olmo a veces si el olmo no da peras hay que darse cuenta que a lo mejor hay otro fruto que está haciendo el intento a su manera pero lo está intentando y a veces tenemos que quedarnos y disfrutar del fruto que si tenemos muchas gracias Pamela las dos acciones judiciales que intentó don Guillermo fueron de nulidad si porque en ese tiempo no había no se tiene divorcio porque no existía el divorcio y porque doña Mónica era amiga más después yo no no quise ser bueno entre las dos veces que hice yo mi demanda de separación no era divorcio es separable ahí supe yo que ella estaba casada porque había mi chupo entonces yo no quise mover más después yo necesitaba ser libre pues ya dije no era para joderla a ella o para darle a la justicia y se me iba gustando era para librarse de para salir yo y quedar libre pero dije yo si sigo moviendo la justicia ella va a pagar entonces yo no quería que ella sufriera así tampoco yo único que quería que ella era mi firmada y yo quedar libre y no crearle un problema a ella con la justicia no eso no nunca la ley de matrimonio civil en su artículo quinto habla de los impedimentos para contraer matrimonio el primero primer impedimento los que se hallaran ligados por vínculo matrimonial no disuelto ella Mónica en 1980 tenía ese impedimento vínculo matrimonial no disuelto porque tenía un matrimonio celebrado en 1970 que estaba vigente en los años 80 el sistema del registro civil no estaba en línea y eso permitía que fuera bastante habitual esta vigamia hoy en día gracias al avance de la tecnología los sistemas están en línea y es prácticamente imposible que algo así ocurra y el artículo 44 de la misma ley de matrimonio civil respecto a la nulidad de matrimonio dice que el matrimonio sólo podrá ser declarado nulo por alguna de las siguientes causales la número uno cuando los contrayentes tuvieran alguna de las incapacidades señaladas en el artículo quinto que fue el que leí anteriormente que el primero es vínculo no disuelto les voy a explicar una cosita antes de cerrar este caso ¿cuál es la diferencia entre nulidad y divorcio? el divorcio y la nulidad ponen término al matrimonio son causales de término se acaba el matrimonio pero el divorcio reconoce que hubo un matrimonio que hubo un matrimonio entre 1980 hasta la fecha en que el tribunal declare el divorcio hay un divorcio un matrimonio que existió aquí existió ese matrimonio y por lo tanto derivan de ahí todas las obligaciones el régimen patrimonial la disolución de la sociedad conyugal las obligaciones con los hijos porque hubo un matrimonio la nulidad es como que el matrimonio se los voy a explicar en términos digeribles no técnicos esto no es para abogados la nulidad alega que el matrimonio no existió no hubo matrimonio nunca hubo entonces ese matrimonio que se celebró en 1980 y supongamos que la nulidad termina hoy en 2024 la ley dice este matrimonio nunca existió porque aquí cuando se celebró carecía de un impedimento gravísimo como es el vínculo matrimonial no resuelto entonces toma a los contrayentes y los deja en el estado anterior a la minuta de la celebración del matrimonio como que nunca hubieran estado casados esa es la diferencia principal además de las causales por las que se puede invocar pero la gran diferencia respecto a ustedes es esta si yo voy por la nulidad aquí no hay compensación económica no creo nada de ello nada en cambio si voy por divorcio como el matrimonio existió y la ley lo reconoce como tal si tengo que tratar esos temas doña doña mónica se divorció en 2019 sin embargo la causal de nulidad se revisa al minuto de la celebración del matrimonio 1980 y en ese minuto si había una causal de nulidad hoy usted tiene la opción voy por nulidad o voy por divorcio mi recomendación es mucho más rápido más eficiente divorcio siempre y cuando la señora renuncie me imagino casi lo hará a su derecho a compensación necesito que me responda formalmente y no de esa forma si usted renuncia a su derecho a compensación económica no no creo nada renuncia a su derecho a compensación perfecto entonces nosotros procedemos a la redacción de un acuerdo de divorcio según lo establece la ley de matrimonio civil en que se establece que ustedes encuentran separados hace 44 años sin que hayan renudado la vida en común que no habiendo hijos en común menores de edad nada toca respecto a pensión de alimento ni relación directa y regular y que tampoco hay bienes que liquidar en este matrimonio y que por tanto ambos están de acuerdo en ponerle término al matrimonio renunciando a su derecho a compensación económica ¿está de acuerdo? sí ¿está de acuerdo? de acuerdo van a ser citados por la producción a firmar ante notario para luego presentar ese documento a los tribunales de familia como corresponde nosotros con esto cerramos la sesión muchas gracias de nada gracias a la alianza que está realizando el grupo Gildemeister por medio de su marca de vehículos de trabajo Chineray y la corporación Coemprende microemprendedoras podrán potenciar sus habilidades y competencias Chineray fue en busca de Coemprende para unirse con tal de ayudar a emprendedoras de nuestro país potenciando sus habilidades y competencias para así impulsar su crecimiento el de su negocio y el de su comunidad acompáñame porque hoy conoceremos a una de esas emprendedoras Hola soy Verónica Huigueño tengo 45 años soy de la comuna de Cerro Navia y soy emprendedora Pero un millón de gracias por recibirnos queríamos conocerte queríamos conocer tu emprendimiento cuéntame ¿cómo nació? ¿cuándo nació? Ya mira nació aproximadamente hace un año atrás producto de que fui mamá y que venía de una crisis personal bien grande y bueno tuve que renunciar llegué a un acuerdo con mi empleador me traje las luquitas en el bolsillo y empecé a ver qué podía hacer para no dejar la niña que me salió algo enfermiza y empecé a hacer bolsas pedí ayuda en el departamento acá de la oficina de la mujer de la comuna de Cerro Navia y empecé a participar en las ferias del hospital y por aquí por allá me las empecé a arreglar y me di cuenta que me sanó el alma ¿empezaste con las bolsas? ¿dónde empezaste a venderlas? ¿cómo empezaron a salir las ideas de los otros productos que iría a vender también? como yo empecé a trabajar en el hospital en el Félix Bullness claro allá la gente es mucho dolor mientras espera que está no sé atendiendo a algún enfermo va a darse una vuelta a la feria que tenemos los artesanos o simplemente tiene pena porque falleció alguien y fue a tomarse un café a la cafetería porque estamos cerquita de la cafetería y pasamos entonces ahí me di cuenta que hoy día hay una necesidad muy ingente de escucha de cercanía de sanar el alma es lo que yo te dije y ahí nace mi emprendimiento por eso el nombre porque a mí me ayudó yo tuve una depresión muy grande y todo esto de las manualidades y de como te decía de la arteterapia me sacó adelante ¿qué ofreces hoy día? ¿las bolsas? muñequitos ¿qué más? las muñecas que tú puedes ver que me encanta hacer muñecas con sentido hago muñecas osos juguetes en general con ropa de personas que han partido o con personas que están pero queremos reciclar por ejemplo la ropa del hermano mayor no sé o de alguna ocasión especial se hacen muñecos personalizados pero lo que más más vendo hoy día hago muñecas que son de la cultura maya y estas muñecas básicamente es una diosa que bajó a la tierra porque su pueblo sufría y les dijo que les iba a regalar estas muñecas que en las noches le tenían que contar sus penas y se ponía debajo de la almohada y las penas se iban yendo progresivamente y estas muñequitas se venden harto porque tienen un sentido psicológico eso me imagino que también te llena de orgullo después de haber pasado por varios emprendimientos de conocer lo difícil que es en Chile emprender hoy con este emprendimiento tienes esta retribución te hace sentir orgullo sí, yo de hecho siempre cuando estoy en algún porque ahora me he metido mucho taller muchas cosas importantes aparte de Coemprende que se los agradezco un montón porque cayeron del cielo me he dado cuenta de eso pues de que este trabajo que es más humilde digamos más pequeño me llena mucho más ¿cómo llegó y cuán importante ha sido ver a tu emprendimiento la llegada de Coemprende a la vez? Mira, Coemprende ha significado mucho para mí simplemente porque primero son súper apañadores no sólo el equipo de asesores que te dan sino que también la gente que trabaja la gente que está atrás de Valina tenemos coach tenemos un montón de equipos que están todos ahí preocupados por ti y eso es súper importante ¿y en qué sentido sientes que le ha servido al negocio en sí? Al negocio en Pucha en varias cosas primero yo nunca he sido muy da como el tema de las redes sociales y me han ayudado mucho con eso el tema de Pucha ver lo que es el Instagram el tema del marketing digital Pero y para terminar si yo te pregunto ¿cuál es tu sueño con respecto a este emprendimiento? Tener una comunidad una comunidad no solamente para colaborar y aprender entre todas porque es caro los talleres sino que también para que otras personas que necesiten que hayan tenido experiencias como yo o como cualquier otra mujer o hombre acá sin distinción puedan tener herramientas la oportunidad de que si por ejemplo tú fuiste ingeniero y está ahí mal darte cuenta que hay otras cosas que tú podías hacer y te pueden dar para comer igual Pero la mejor de la suerte es que siga todo bien con tu emprendimiento y que se cumplan los sueños Sí, los sueños son importantes Un millón de gracias Soy Verónica Bugueño y esta es mi forma de ser mujer Seguiremos de cerca esta alianza entre Chineray y Coemprende conociendo a todas las microemprendedoras de este maravilloso proyecto Claudio lo único que quiere es que los arrendatarios de su suegra se vayan de su casa Llevan un año sin pagar ¿Qué dirán ellos? Muy buenas tardes se abrió la sesión Don Claudio Bienvenido ¿Cómo está usted? Buenas tardes Doña Carmen Gloria Muy buenas tardes Cuénteme ¿Cuál es su casa? Yo estoy acá para ayudar a mi suegra suegro a recuperar su casa que está en arriendo en este momento y no le han pagado el arriendo hace un año ¿Un año? Un año Claro Un año sin pagar el arriendo ¿Y ellos se han comunicado con estos arrendatarios? Por supuesto Han intentado siempre por las buenas que son personas muy amables ellos muy conscientes sus suegros son personas son muy amables y han tratado de un diálogo con ellos y todo quedan palabras que no tengo plata que no estoy sin trabajo que esto que esto que a veces ¿Un año de explicaciones? Un año de explicaciones ¿Cuánto tiempo llevaban arrendando desde que dejaran de pagar? Ellos la casa se les dio en arriendo el año 2020 en febrero del año 2020 O sea durante dos tres años funcionó perfecto Exactamente funcionó perfecto hasta octubre del año pasado que dejaron de pagar y octubre lo pagaron recién en marzo Ahora ¿Por qué arrendaron la casa a mis suegros? Porque él ya tiene 88 años ella tiene 85 estaban solos ahí y sufrieron una serie de asaltos en la casa y toda su red de apoyo vivía en Nuñoa Macul entonces decidieron cambiarse a arrendar un departamento en Nuñoa O sea donde tuvieran más red de apoyo Claro y pensaron en dejarle en dejar en arriéndose esa casa a personas de confianza que ellos pensaban que era de confianza O sea los conocen a los arrendatarios ¿Y quiénes son? Trabajaba Doña Eliana en la casa ¿A su suegra? Claro labores de aseo cocina ¿En esa misma casa? En esa misma casa generaron generaron como un lazo de confianza y ellos pensaron qué mejor que dejarle en la casa a alguien confiable y la confianza llegó hasta octubre del año pasado Me imagino que al principio empezaron las conversaciones inmediatamente ¿no? El primer mes que no pagó alguien debe haber llamado Claro Igual se atrasaron dentro de estos años hubieron atrasos se atrasaban Y pagaban Pero había intención de pagar hasta octubre del año pasado Y octubre del año pasado recién lo pagaron en marzo de este año ¿Y esas explicaciones las han solicitado y se las han dado solo a sus suegros? A ellos ¿En ningún minuto ha intervenido alguno de los hijos? No Si es su suegro me imagino que su señora es la hija de este matrimonio La hija menor ¿Y ella no ha llamado? ¿No ha hablado con ellos? Ellos no han querido Don Manuel mi suegro él ha tratado él siempre ha tenido el nexo de conversación con Luis él es el que conversa con ellos no deja que que nadie más lo vea ¿Y por qué? No sé Son cosas de viejo Nuestro periodista Gustavo Flores fue en búsqueda de sus arrendatarios Ah, qué bueno Veamos cómo les fue Veamos cómo les fue Jumbo y la Corporación Cultural presenta al gran Jumbo Sijur en el Circo Futbolé Ven a vivir un espectáculo único lleno de fútbol destreza y magia Compra tus entradas en circofutbolé.cl y disfruta la emoción de un show imperdible Una gira de Arica a Puerto Montt Nos vemos en el circo Una sinvergüenza ¿De qué forma le pagaban? No deja que que nadie más lo vea Es como ir a reírse en la cara No tenía ninguna vergüenza en recibir la plata de ella Vamos a lograr contactarnos con don Luis el esposo de la señora que nos acaba de abrir ¿Habrá alguna posibilidad que a lo mejor le estén transfiriendo directamente a su suegro y ya no a su mujer? Nuestro periodista Gustavo Flores fue en búsqueda de sus arrendatarios Ah, qué bueno Veamos cómo les fue Veamos cómo les fue Bueno, Carmen Gloria una vez más nuestro equipo en terreno En esta oportunidad llegamos hasta la comuna de Maipú precisamente a la propiedad de la señora María Eliana Propiedad que vemos aquí a solo unos pasos y donde por supuesto iremos a preguntarle a estos arrendatarios por qué dejaron de pagar hace más de un año según el testimonio de esta familia y además por qué no se han ido aún de esta propiedad acompáñame Bueno, después de golpear varios minutos nos abrieron la puerta efectivamente apareció la señora Lorena quien es la esposa de Don Luis quien hizo este contrato de arrendamiento la verdad es que ella estaba bastante sorprendida con lo que nosotros le comunicábamos y nos dice que según lo que ella entiende de su marido tiene al día el arriendo de esta propiedad o sea que ha pagado todos los meses nosotros queremos saber qué pasó en esta historia así que ahora gracias a producción vamos a lograr contactarnos con Don Luis el esposo de la señora que nos acaba de abrir la puerta vamos a ver al auto cómo nos va Bueno, como les contaba ya tenemos el número de Don Luis la persona que firmó el contrato de arriendo y quién es el responsable finalmente de todo lo que tenga que ver con esta propiedad así que vamos a llamarla a ver qué nos puede decir Bueno, nos cortó al parecer vamos a ver si es que en el segundo intento logramos comunicarnos con él de todas maneras la esposa nos dijo que le iba a avisar que nosotros lo íbamos a llamar deje su mensaje en el bufón de voz al parecer no nos contesta definitivamente Bueno, como ustedes pueden ver ahí en mi teléfono están todas las llamadas que tratamos de hacer en casi todos los casos sonaban algunos tonos y cortaba directamente la persona así que creemos nosotros que no quiso hablar la verdad es que vamos a seguir intentando para así lograr tener una respuesta y ahora nos vamos directo hasta el canal Bueno, ya han pasado algunas horas y como ven vamos a intentar nuevamente desde otro teléfono a ver si es que podemos contactarnos con Don Luis nuevamente lo mismo una vez más bueno, como vieron estuvimos llamando varias veces sonó el tono de llamada lamentablemente ahora ya nos corta definitivamente la verdad es que intentamos por todas las vías de contactarnos con estos arrendatarios sin embargo Carmen Gloria en esta historia no logramos dar con estos arrendatarios No me extraño son unos sinvergüenza ¿Me puedo contar algo? Dígame Mire, esta persona Doña Lorena le iba una vez a la semana a hacer aseo y cocinar a Doña Eliana al departamento y le cobraba se le pagaban 30 mil pesos por hacer ese trabajo y no tenía ninguna vergüenza en recibir la plata de ella pudiendo haberla abonado a la deuda que mantiene ¿A pesar de tener la deuda iba a trabajar? Personas, sí, son muy buenas personas Llega a dar rabia pero ellos son así ¿Y hasta cuándo fue a trabajar a la casa de su suegra? Hasta hace un par de meses atrás no recuerdo la fecha exacta O sea, le debía 10 meses a esa altura y su suegra le veía la cara que llegaba a trabajar Exactamente Y le pagaba más sencillo por el menos Exactamente Que les da pena que esto que tienen problemas Cada excusa que daban es que tienen problemas que esperemos pero ya llegó un momento que ya se hizo la demanda porque hay muchos temas de salud por medio muchos gastos económicos de ellos están consumiendo sus ahorros porque ellos pensaban pagar Ellos arriendan también Claro, para estar más cerca de su red de apoyo O sea, con el pago del arriendo de la casa en Maipú pagaban el arriendo Y ponen una diferencia pequeña y pagar el arriendo Ahora ponen todo Se están comiendo sus ahorros de toda su vida ¿Y cómo están ellos? Además de la afectación económica evidente ¿Emocionalmente cómo están? Emocionalmente salud está muy complicado Don Manuel sufrió una fractura grave de fémur en marzo y que fue mi razón también de llegar al departamento a apoyarlos cuando volvió al hospital ¿Cierto? Porque él es grande pesado había que moverlo había que moverlo y empezaron los gastos médicos los gastos los gastos los gastos kinesiólogos esto, esto, otro y no entra plata ese es el problema más que la jubilación de él ¿Y su suegra? Ella también se ve afectada por supuesto emocionalmente y le vino un ACV producto de hecho en junio estuvo dos semanas en un hospital delicado de salud y obviamente volvió con algunas complicaciones gracias a Dios fue un ACV transitorio entonces no quedó tan complicado No hay tantas secuelas Exactamente Voy a pedirle a Marisol Sagredo a nuestra psicóloga que ingrese porque creo que ella también recabó algunos antecedentes al respecto que sería importante conocer y hay cosas que nos quiere contar Sí, Carmen Gloria yo hongo acá un poco para hacer la voz de Liana La suegra Exactamente la dueña de la casa que la verdad es que yo estuve con ella conversamos pero por el mismo ACV que tuvo hace un par de meses creímos que era mejor mantenerla cuidada que no le subiera la presión etcétera y por eso decidimos que era mejor que yo la representara de alguna forma explicando la necesidad que tiene de que le devuelvan la casa ellos son adultos mayores de más de 80 años que necesitan un cuidado y que por lo mismo decidieron ir cerca de su red de apoyo lo están haciendo muy bien pero toda la situación que ha conllevado que una persona de su confianza los traicione porque eso es lo primero la traición de una persona en quien confiaron y a quien le entregaron algo tan preciado como su casa les afecta Esta situación que contabas Don Claudio parece bastante impresentable o sea que debiéndole ya casi el año hubiera seguido trabajando con estas dos personas que ellos le seguían pagando y tenían el descaro de ir sin darle una explicación sin abonar a la deuda Es más Es más Es como ir a reírse en la cara Exactamente En una conversación que tuvo Don Manuel con Don Luis Don Luis dijo se comprometió a hablar con Lorena para que ella fuera a hacerle a hacer a trabajar con el departamento ¿cierto? Las labores que antes hacía en forma gratuita ¿Ya? Y fue una vez y se preguntó si podía venir esto fue un día lunes si podía venir el día viernes también y dijo que en un mes más podía Imagínese O sea pensaba que con un día de trabajo iba a pagar Y aún así Doña Eliana le dio 5 mil pesos para la locomoción ¿Cuánto era el arriendo mensual? 450 mil pesos Doña Carmen 450 mil por 12 5 millones 400 deben Claro más las cuentas de lucas están siempre atrasadas en dos meses pagan un mes dos meses atrasados y así están 6 millones de pesos los deben Exactamente va sumando y sumando si pagan contribuciones por esa casa ¿Qué te transmitía la señora se compraron un auto? ¿Se compraron? Se compraron un auto una vecina al frente o de más allá no sé envió una foto que había un vehículo en esa casa nuevo patente con T ¿Cero kilómetros? Cero kilómetros y se le preguntó oiga Lorena ese auto que está ahí no es de un familiar se lo estamos guardando ah ya y fuimos más allá y con la patente es de la hija que vive ahí también Exacto vive con ellos entonces yo soy hijo yo soy hijo vivo con mis padres trabajo tengo poder económico comprar un auto al pie dos, tres millones de pesos no puedo hacerlo o sea mis padres están complicados yo que hago paguen el arriendo es lo mínimo mínimo entonces ¿podemos creerle a ellos? a mí me preocupan ambos sobre todo la señora Eliana porque a pesar de que ella dice que es más bruja y que su marido es el bueno de la pareja a mí me pareció que ella era muy tolerante ponía pocos límites y se siente traicionada y eso le ha afectado para dormir para el día a día está frustrada tiene mucho miedo sobre su futuro y entonces está muy preocupada pero no puede ocuparse porque no tiene los medios para ocuparse entonces a pesar de que tiene una familia muy apoyadora en donde incluso me hablaba que Claudio es su hijo porque para ella es su hijo sobre cómo le ha ayudado cómo le prestó ayuda cuando tuvo eso se ve todo está esta área que no la deja dormir no la deja vivir y es realmente necesario que esta familia que está viviendo en esa casa se vaya muchas gracias bueno nosotros a través de nuestros abogados asistentes revisamos la causa en el poder judicial efectivamente se encuentra interpuesta desde marzo una demanda de juicio de término de contrato de arriendo cobro de renta y su monitorio es el cortito el devuelvo en mi casa debiera ser debiera ser y el tribunal resolvió que para darle curso se acredite medante instrumento fea siente la efectividad de que el demandado se encuentra actualmente ocupando el inmueble luego de haber adjuntado contrato de arriendo y todos los otros documentos que ustedes adjuntaron a la presentación de la demanda su abogado contesta a esa resolución del tribunal que es de agosto del 2024 su abogado contesta que se solicita se le autorice a certificar mediante receptor judicial que el demandado se encuentra ocupando el inmueble a lo que el tribunal aún no ha resuelto este es el último paso que se ha dado y este es lo que tiene entrabado el juicio exactamente se presenta la demanda con todos los documentos de prueba perfecto que ordena la ley notifíquese al demandado para que se le otorguen 10 días de plazo para que conteste o rinda la prueba necesaria ese paso no ha podido hacerse en forma inentendible para mi apreciación el tribunal pide que se acredite que la persona está viviendo ahí es una resolución bastante poco común lo hemos consultado con otros abogados y por lo general no es habitual ninguno la conocía y esa acreditación podría hacerse a través de distintos medios el más evidente es el contrato de arriendo claro que se juntó que está juntada la demanda por eso que no se entiende esta resolución del tribunal podría ser una declaración o una certificación de la junta de vecinos que pueden dar certificado de residencia y podría ser también que un receptor judicial fuera hasta allá y dijera si la persona vive acá y le certifique eso al tribunal esa es la opción que recogió su abogado y eso es lo que le está pidiendo al tribunal así es y que a fecha todavía si el tribunal autoriza eso van a tener que o pagar un receptor particular o ir a un receptor del turno que eso significa un poquito más lento pero está en ese proceso que de ese proceso logrado ese trámite de ahí son 10 días efectivamente son 10 días ¿cuál es nuestro llamado? nosotros vamos a seguir insistiendo de tratar de comunicarnos con don Luis y doña Lorena que son los arrendatarios entrega en la casa esta notificación se va a efectuar esto no lo van a poder evitar se presenten al tribunal vayan al tribunal no van a poder acreditar según la versión de don Claudio los pagos respectivos por lo tanto el tribunal va a ordenar el lanzamiento no hay forma de evitar un lanzamiento el contrato está terminado no se han acreditado los pagos va al lanzamiento es que voy a pagar el día que me vayan a lanzar no ya no sirve es que acá viven personas adultas hay niños no sirve los van a lanzar igual y es una experiencia bastante denigrante y dolorosa nosotros tenemos nuestras fuentes de comunicación abiertas teléfono redes sociales correos escríbanos y nosotros hacemos de intermediarios recibimos esta casa tranquila pacíficamente y se lo entregamos a los verdaderos dueños doña Eliana y su suegro sus suegros representados a través de don Claudio o su hijo así que quedamos a la espera de esa comunicación que haga don Luis Claro y doña Lorena con nuestro programa para que así puedan tranquilamente acceder a esta casa y resolver esto pacíficamente sin tener que contratar abogados ni pasar por la desagradable experiencia de ser desalojados quedamos en espera de esa llamada porque eso se la comunicamos inmediatamente y con esto cerramos la sesión gracias que le vaya muy bien